Hola, yo soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento Shen Y35, si no me equivoco, Shen Y35. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que, si aún no estás suscrito a este canal, que suscribe a este canal, dale like a mi video, comparte mis videos de papiamento en cada esquina. Ya sabes que hay un montón de videos, ya hay 135 videos en este canal, de cual, seguramente si lo usas, puedes hablar papiamento. También me gustaría invitarte a que te pases a mis redes sociales, sígueme en mis redes que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y, si te gustaría aprender más de mi ducha y papiamento, tengo una escuela online por Skype, si tiene un costo, tiene un costo de 20 euros mensual, y tienes 4 horas al mes, una vez a la semana, que puedes aprender conmigo más de mi ducha y papiamento. Y es mucho más intenso, es llevar conversación, es llevar pronunciación, es entender, es responder, es saber dialogar, es saber llevar una conversación completamente en papiamento. Así que, si tú te gustaría aprender más de mi ducha y papiamento, o llevarte una conversación dinámica en papiamento, toma contacto conmigo y vamos a aprender. Bueno, hoy vamos a aprender un poquito más de mi ducha y papiamento, y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer las cosas que usamos durante el día para mantenernos guapa, para mantenernos limpio, para mantenernos higiena, así que vamos a empezar con eso. ¿Sabías que el jabón, en papiamento también se dice jabón? El jabón tiene mucha espuma. El jabón tiene una espuma. El jabón tiene una espuma. Me lavo mi pelo con shampoo. Me lavo mi pelo con shampoo. Me lavo mi pelo con shampoo. Me lavo mi cabello con shampoo. Me lavo mi cabello con shampoo. Cuando termino de duchar, me hecho perfume. Cuando termino de duchar, me hecho perfume. Ahora me cago de baña. Me da usa perfume. Ahora me cago de baña. Me da usa perfume. sin olvidar el deodorante sin olvidar el deodorante sin lúbida es desodorante sin lúbida es desodorante para que el cuerpo se queda suave me echo crema para que el cuerpo se queda suave me echo crema para que el cuerpo se queda suave me echo crema la crema de dientes está en el baño la crema de dientes está en el baño y pasta de dientes está en el baño y pasta de dientes está en el baño y para verme un poquito más guapa claro que me uso maquillaje claro que me pongo maquillaje para verme un poquito más guapa claro que uso maquillaje para mí sínteme es un tiki para mí está un tiki más bonita claro que me usa maquillaje para mí está un tiki más bonita claro que me usa maquillaje tengo que ir a cortarme las uñas tengo que ir a cortarme las uñas mi tiki más corta mi juña mi tiki más corta mi juña mi tiki más corta mi juña bueno hasta aquí espero que les guste mucho y continuamos la otra semana deja tus preguntas aquí comenta dale like déjame saber qué has aprendido hoy y nos vemos el próximo en el próximo pavimento adiós adiós ¡Gracias!